Pero en adelante haré comentarios de mis dibujos mientras los hago Este es un dibujo de Mike.exe Primero vamos a hacer el boceto Como he mencionado antes no es necesario que quede perfecto Solo necesito saber en donde va cada parte de su cuerpo Vamos a hacer el lineart Y vamos a usar este diseño Extraído del jueguito de Mike Crackminer Siempre que le dibujo ropa a un personaje prefiero dibujar el cuerpo primero Y ya luego irle poniendo la ropa Vamos a ponerle la coronita, la capa, la pechera Los dientes que parece que tiene la capa que yo ni había notado al principio El cinturón, lo vamos a darle como efecto 3D Ahora vamos a hacer los detalles Y las vendas Dibujamos la capa Terminamos de trazar las vendas Ahora le damos volumen a las vendas Y borramos las líneas que hayan salido mal Ahora dibujamos las manos Esta es la espada Ah, espera, las alas iban al revés Sé que en el dibujo no la tiene Pero sabemos que ese es el diseño de la espada Solo que yo le agregué unos detalles extra Dibujamos los ojos En cierta forma siento que es lo que le da vida al personaje Primero con el aerógrafo vamos a dar efecto 3D Y luego vamos a ir marcando los detalles Sé que por ahí me dirán que Mike.exe técnicamente no tiene hocico Pero no es muy grande el que le dibuje Vamos a sombrear todo Vamos a darle brillo al cinturón Quitamos los efectos un momento para seleccionar bien lo que vamos a sombrear Y sombreamos las vendas Ahora vamos a hacer un paisaje inspirado en el mundo exe Y listo, ya está Si les gustó el video o el dibujo denle like y suscríbanse Nos vemos